Desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto queremos felicitar al conjunto de los trabajadores de la comunicación en este día tan especial que es el día de ustedes y valorizar, valorar la importancia del trabajo de los trabajadores de la comunicación que como trabajadores de la cultura van construyendo en el marco de sus compromisos tanto de las denuncias de las desigualdades sociales que en los países del sur siguen existiendo todavía y en esta posibilidad de construir los anuncios de una Argentina y una Latinoamérica que sea cada vez más inclusiva y donde la justicia social y la justicia ambiental sean parte constitutiva de la construcción cotidiana de nuestras sociedades. Un fuerte abrazo para todas y todos ustedes.